Si, el encuentro sería el sábado 13 de octubre, ya falta muy poquito. Así que, bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar, que se vayan poniendo en contacto con la escuela, va a ser una cena, hay una tarjeta disponible a la venta que se hace desde la escuela. Exacto. Vamos a concentrar todo ahí para no confundir. Así que lo más fácil es comunicarse con la escuela de San Carlos Sur, la escuela 359. Exacto. La idea es un poco juntarse, charlar de aquellos tiempos y a lo mejor también conformar un grupo para poder hacer otra convocatoria un poco más masiva en un futuro no muy lejano. Sí, la idea es esa, a partir de los que nos podamos reunir esta noche, charlar un poco a ver qué disposición hay y ver si sería posible hacer algún encuentro a lo mejor un poquito más grande más adelante, tal vez ya el año que viene, para poder hacerlo un poquito más extensivo, con más tiempo y para que se pueda enterar la mayor cantidad de gente y hacer algo más específico para recordar esta trayectoria de la escuela que no es poco. Para que no se pierda, digamos, en el recuerdo estas instituciones y todo lo que uno trae en cuanto a lo emocional por esta escuela rural, sería muy interesante también a lo mejor seguir compartiendo desde los Facebook o desde las redes sociales esas fotos que seguramente guardan cada uno de aquellos exalumnos que han pasado por la escuela. Sí, la verdad que sería muy lindo aprovechando estos medios que la tecnología nos da hoy, poder armar algún álbum, algo como para que quede, porque si bien mucha documentación de la escuela se perdió, y bueno, también transmitir un poco el vivir de cada uno, el sentir de cada uno, que cada uno tiene sus historias y sus anécdotas y que pueden hacer también un poco la historia de la colonia, digamos, de cómo se fue desarrollando la vida en la colonia que ha cambiado tanto en poco tiempo, porque si vamos al caso no son tantos años y ha habido muchísimos cambios y bueno, la modernización llevó al cambio de labranza, al cambio del trabajo en el campo, ya los tambos prácticamente no queda casi ninguno y la gente se ha trasladado a vivir a los pueblos y ciudades cercanas y ya en el campo no queda gente, es el motivo por el cual no hay matrícula en la escuela. Exactamente, bueno, entonces renovamos la convocatoria, sería el sábado 13, van ustedes a juntarse aquí en la institución, en la escuela 359, para poder charlar sobre la historia del CER 309. Sí, sí, para recordar un poco y creo que va a ser una linda noche de reencuentros y de emociones. Seguramente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos Bárbara por este espacio y bueno, los esperamos a todos y que se vayan comunicando con cualquiera de nosotros, que vayan haciendo la cadena, digamos, uno con otro que tenga algún familiar afuera, a donde no podamos llegar con estos medios que por favor se comuniquen y que seamos la mayor cantidad de gente posible. Hablamos de exalumnos, exdocentes, todos los que se han relacionado con la escuela. Sí, sí.